Hola amigos, si es otro vídeo, espero que estén muy bien, yo espero que sí, y sí muchachos, nuevo vídeo para el canal de historia de Halloween, temática Halloween, Brawl Stars ¿Por qué? Porque se me ocurrió hoy, porque no hay otra cosa más que grabar en Brawl hasta que venga la guerra de clanes Que espero que sea en esta actualización que viene Vamos a darle muchachos y hago esto porque estoy un poco agripado, ok, no... Disculpadme Bueno, comenzamos Esto comienza con un vampiro que se llamaba Mortis, ya saben de quién estamos hablando, creo, todos odian ese Brawler, la mayoría cuando les toca Principalmente en equipo Él era un hijo de Drácula, siempre salía en las noches a asustar niños y a chuparle la sangre, por favor, la sangre Pero era rarito, en vez de asustarse se reían de él Un día quiso cambiar de aspecto y fue a maquillarse y lo convirtió en bruja nocturna Bueno, lo convirtió así, lo maquilló así y lo puso bruja nocturna, un poco feo Ahí sí daba miedo, pero esta vez de matar con cuchillo, te matabas en tonel Y en vez de chuparte la sangre, por el cuello te chupa otra cosa Por eso, muchachos, cuidado Que en las esquinas también puede estar tu hermana y también puede estar Mortis, bruja nocturna ¡Gracias! ¡Gracias!